Música Hasta el hogar de ancianos San Vicente de Paul se dirigieron estudiantes de la carrera de enfermería en Aunan León, Curginotega. Esta visita inició el día de hoy y se continuará durante la semana con el objetivo de brindar atención en higiene personal a los ancianos. Juan Antonio García, estudiante del primer año de enfermería, precisó que además de brindar atención a los ancianos, se estaría realizando limpieza en dicho hogar. Hacer limpieza acá en el lugar y ayudar en higiene a los ancianos. ¿Qué tipo de atención le están brindando a los ancianos? Bueno, se le está cortando el cabello, se le está cortando las uñas y otras cosas. ¿De cuánto es el número de estudiantes que están participando? Estamos agrupados por cada día. El día de hoy, de la sección A del primer año, estamos nueve. ¿Desde cuándo iniciaron? Este es el primer día que iniciamos. ¿Y van a estar presentes hasta cuándo? Hasta el día viernes. Para Noticiero 7, les informó Johanna Lanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!